En cuanto a la cuenta pública del presidente, tenemos logros bastante significativos. Por un lado, el copago cero ya ha beneficiado a más de 10.000 personas en los cuatro pisos que tiene FONASA, en un ahorro de más de 1.500 millones. Eso es importante porque las personas ahora pueden asistir de forma gratuita a atenderse y también la disminución de la lista de espera. Eso es algo que hemos trabajado bastante. Y también en el plan de viviendas, se han entregado más de 1.500 viviendas y ya han estado en ejecución más de 3.000, que esperamos llegar a 7.500 a final de gobierno. Tenemos para el 2024 el transporte público regulado. Creo que eso es algo que es significativo para Atacama y las comunas de Caldera, Copiapó y Vallenar. Tenemos un problema de congestión vehicular importante en las ciudades que en paralelo se está trabajando en construir más calles, más avenidas, pero también con un transporte que sea ecológico y que sea que realmente que las personas puedan pagar menos en la comuna de Caldera. Actualmente las personas pagan 3.000 pesos, 7.000 pesos en poder trasladarse entre localidades y ahora el transporte público a partir de 2024 va a tener un costo de 500 pesos, por ejemplo, a nivel general, 250 para adultos mayores, 160 pesos para la ciencia media y gratuito para escolares que ya inauguramos dos buses más que van a ser para los escolares que ya están funcionando el día de hoy. Son anuncios importantes en vivienda, en seguridad pública, en educación y sobre todo también en calidad de vida, en salud, sobre todo que Atacama ha sido postergado y en especialidades. Estamos trabajando también para que los especialistas, los médicos de la Universidad de Atacama también queden en la región y ese es un programa que es integrado de gobierno con el gobierno regional y obviamente también con los municipios para que los profesionales se queden aquí en Atacama y podamos surgir realmente como región.